Buenas noticias Vengo a anunciarte porque de buenas nuevas soy portador Jesús, puedes ser hoy tu salvador Vino este mundo a dar su vida, dio su sangre en la cruz por nuestro perdón Jesús, que por todos murió Jesús, el salvador Si tú miras en tu corazón, tú verás que necesitas de él Has caminado sin su amor, sin obedecer su voz Si das tu vida al salvador, si crees pidiendo su perdón Y que por ti murió y resucitó Jesucristo puede ser hoy tu salvador Jesucristo por la fe entrará tu corazón La Biblia dice que todo hombre está destituido de la gloria de Dios Porque todo hombre es pecador De tal manera amorosa el mundo Que dio a su Hijo un ingenito Para que no se pierda el que cree y le dé La vida eterna Si tú miras en tu corazón, tú verás que necesitas de él Has caminado sin su amor, sin obedecer su voz Si das tu vida al salvador, si crees pidiendo su perdón Y que por ti murió y resucitó Jesucristo puede ser hoy tu salvador Jesucristo por la fe entrará en tu corazón 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 Jesús es el salvador y que ofrece a ti su salvación Abrele tu corazón y verás su poder en mi vida Jesucristo puede ser hoy tu salvador Jesucristo por la fe entrará en tu corazón Jesucristo puede ser hoy tu salvador Jesucristo por la fe entrará en tu corazón Jesucristo hoy puede ser Jesucristo tu salvador